qué tal amigos cómo están miren aquí damos vuelta un nuevo vídeo en este vídeo les quiero mostrar una modificación que le vamos a hacer al nuevo vehículo del canal digo nuevo vehículo porque ya habíamos hecho comentario en uno de los vídeos anteriores que estábamos evaluando un suzuki samurai un suzuki samurai que oficialmente pues ya nos vamos a quedar con él y pues hay que empezar a trabajar en los proyectos nuevas aventuras con él y obviamente para poder mecar con ese con ese carro pues tuvimos que vender la tráquer no entonces pues la tráquer ya se fue ya no la tengo ya le pusimos en venta ya se llegó a un conocido entonces a lo mejor la ven por ahí en otras en otras aventuras pero con otra persona ya no conmigo entonces ahora lo que les quiero mostrar es mi nuevo samurai este samurai es un suzuki samurai 1987 recientemente nos quedamos con él entonces pero pues todavía tiene muchos proyectos muchas cosas que hacerle todo lo vamos a ir haciendo juntos ya saben quédense en mi canal y si les gustan mis vídeos suscríbase si empezamos pues bien amigos aquí está el suzuki ya lo habíamos visto en otros vídeos ya lo hemos probado pero nada más lo andamos calando entonces aquí está no sacar con él este suzuki está en su motor está stock trae el 1.3 no lo hemos hecho ninguna modificación así como lo agarramos así está solamente le hemos instalado ese winch ese winch nosotros se lo instalamos no lo traía también le cambiamos las llantas trae otro tipo de llantas llantas más chicas le pusimos esas 2.35 así es como se ve por dentro bien pero así como estaba si venía no traía camper y aquí en la parte de arriba pues traía esa esa pequeña lona que hacía la función sin problema no pero vamos a quitarla entonces que le vamos a poner pues nada más nada menos que esto compañero miren aquí está un toldo de fibra de vidrio este toldo recientemente me llegó ahora en la semana y pues en vez de instalar el día de hoy trae la puerta trasera en vidrio las ventanas laterales también son vidrio templado este llegó todo este kit esta es la tapa del quemacocos y estos son todos los accesorios que me mandó el proveedor por dentro está un lado entonces vamos a proceder a instalarlo en los comentarios en la descripción del vídeo les voy a dejar dicho los contactos para si les interesa este todo no este todo lo compramos aquí en méxico en guadalajara en guadalajara hay una persona que lo fabrica emilio ceballos y pues cualquier dato ahí los dejo en la descripción del vídeo les dejo mis contactos para si quieren información sobre él bien pues lo primero es retirarle todo lo que no vamos a requerir no vamos a quitarle esta lona pues el primer paso es instalar los hules estos que van a evitar que se meta agua y polvo a nuestro camper instalamos el hule que en una parte de la cabina que atrás del lado al lado y estamos instalando aquí la parte del quemacoco este es un hule y este es otro y de que lado pues está el otro no más aquí en el eje pendiente para que vieron la diferencia el que va aquí al frente se dan cuenta el tipo de hula que es y el que va por esta parte es diferente si notan la diferencia te va a quedar así como ven así es como debe de quedar bien sellado esta parte de aquí y en la parte de atrás aquí exactamente quedan estos filtros aquí ahí está el otro lado y bien cerrado la parte de arriba ahora lo que sigue es fijar lo quitamos fijar este filo de aquí a esta parte de la carrocería en la parte de delante aquí en el marco pues hay que ser unos hoyos en los tornillos que ablandamos pero ese va a ser un problema aquí lo que hay que marcar unos hoyos y hacer un par de perforaciones aquí de pérdida una aquí atrás y otra allá adelante y con los tornillos que vamos a poner uno aquí así y otro allá arriba debe ser suficiente ya vemos si allá arriba es necesario que pongamos otro pero vamos a ver en esta parte de esta parte aquí por dentro pues hay que cortar nada más aquí este empaque este empaque pues daba la vuelta por allá arriba así todo aquello y bajaba no entonces si se dan cuenta ahí ya le corte entonces vamos a hacer lo mismo acá también ahí está ya quedó listo por dentro así es como se ve por dentro esta parte presentamos el toldo y marcamos aquí unos pequeños hoyos aquí uno y ahí está otro aquí está uno y más al fondo está el otro entonces aquí ya perforamos bajamos el toldo y lo volvemos a poner hicimos perforaciones para meter los tornillos pasados aquí así como éste que está aquí es hermoso pues una vez que se instalan los plásticos hay que asegurar de que sellan aquí perfectamente todos y lo que siguen ahora necesitamos quitar estas barras estas barras se usan solamente cuando traes el tinto el de lona si para poner este pues no se estorba no entonces definitivamente vamos a tener que quitarlos esto esto es no más miren así es como quedó el toldo por la parte de arriba y por la parte interior no sé si es como se ve aquí les muestro el detalle estos cerrajes ya venían con el toldo no me lo mandó el proveedor listos para instalar nada más y en la parte de atrás este sistema muy simple pero funciona igual de que lado igual de que no pues finalmente así fue como quedó amigos la parte interior solamente utilizamos un tornillo aquí otro allá al final de aquel lado otro y aquí así otro el diseño inicial como comentaba en el video venía para que le pusiéramos unos tornillos que iban a entrar aquí así hacia la carrocería pero como traemos esta estructura que es original del samurai pues no los usamos entonces ahorita solo está sujeto por estos dos tornillos inicialmente el proveedor me había diseñado algo para que lo atornilláramos de aquí aquí traigo un tornillo pero quedó sobre esto entonces lo tuve que quitar entonces de aquí de arriba está suelto pero espero que con los plásticos que tiene pues no haga ruido ni filtre agua si hay algo pues ahí se los pongo en los comentarios después y pues así ya está como quedó la parte de adelante así es como se ve el toldo abierto compañeros así es como quedó el Suzuki con su nuevo toldo duro la parte trasera con ventanas de cristal temprado listo amigos terminamos el primer video del Suzuki Samurai va a venir una nueva serie de videos espero que estén ahí para seguirme apoyando y ya saben este es bienvenido a cualquier otra alimentación cualquier cosa déjenmelo saber en los comentarios y aquí les doy respuesta amigos muchas gracias ya saben suscríbanse a mi canal saludos